Entonces, vosotros que tenéis mucho contacto con las empresas, tanto a nivel más comercial, como puede ser empresas que venden impresoras, como a nivel, digamos, más investigación, ¿cómo creéis que están las empresas, digamos, guipuzguanas posicionadas a nivel estratégico frente a otras regiones de Europa que son de referencia? Bien, ¿quién quiere comenzar? Amadeo, por ejemplo. ¿Las empresas guipuzguanas? Sí, sí, guipuzguanas. Las empresas guipuzguanas, yo creo, desde nuestro lado, tenemos un pequeño hándicap en el sentido de que, y me vais a entender enseguida, nos gusta mucho el metal. Y el que nos guste mucho ver metal está haciendo muchas veces que tecnologías, como hasta ahora comentamos, de otros materiales como termoplásticos o polímeros, sean más difíciles de que entren. Mientras que, por otro lado, el salto hacia disponer de máquinas de metal es realmente, un salto costoso y de una decisión pues muy madurada y que al día de hoy todavía no vemos que estén cercanas. De tal forma que, bueno, pues desde ese punto de vista, pues frente a otros países, pues veo que tenemos un importante retraso. Por nuestra parte, la ubicación geográfica de Guipuzca, pues es cierto que ha permitido que muchas compañías se han incorporado las tecnologías de impresión en otros materiales, pero particularmente es un escenario muy orientado, básicamente, al prototipado y no a la fabricación de piezas finales, que poco a poco va cambiando. Yo creo que la nueva irrupción de tecnologías asequibles de metal le van a dar un cambio relevante a Guipuzca, en ese sentido. Muy bien. Pedro. Sí, yo creo que a nivel de Guipuzca, quizás nos falta todavía conectar todos los actores y general lo que llamamos es ecosistema, que como les decía antes, hay iniciativas a nivel del País Vasco para conectarnos y falta dar ese paso. Pero sí que es verdad que a nivel de Guipuzca, pues existen, yo creo que valientes o pioneros, uno de ellos puede ser Domotec, conocemos más empresas, pues por ejemplo, donde estamos nosotros en el Goyerri, pues Denatec también es otra empresa que ha apostado por el uso de estas tecnologías. Entonces, a día de hoy son más pioneros y valientes los que están impulsando. No ha sido igual en otras regiones europeas, donde hay empresas de referencia, donde están liderando y traccionando al resto de la cadena de valor. ¿Iñego? Bueno, me dejáis el último, o sea, que tengo poco que añadir. Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros y también atendiendo un poco a la dificultad y a cómo de amplia es la pregunta que has hecho, Naito, porque tiene un montón de diferentes vertientes. Entonces, coincido con lo que ha dicho ahora mismo mi compañero y también con lo que ha dicho Amadeo, pero además añadiría algo más y es que es cierto, Amadeo, lo que has dicho en cuanto al metal y principalmente si hablamos de cama de polvo o procesos de polvo predipositado. Pero no hay que olvidar también que en Ipúzcoa tenemos una industria fabricante de máquina, herramienta, fabricante de equipos, en los que los procesos de deposición directa están relativamente cercanos en cuanto a arquitectura de máquina, conocimientos, controles, etc. Hay varios ejemplos a nivel local, ya los hemos mostrado antes. Entonces, desde ese punto de vista yo creo que sí que estamos, bueno, no sé si en el top, top, pero bastante arriba. Y eso unido a que talleres relativamente, bueno, no de gran tamaño, pero bueno, de un tamaño medio, pues pueden ser de alguna manera absorvedores de estas tecnologías, ¿no? Porque probablemente las vean más cercanas en cuanto a arquitectura de máquina, procesos, controles respecto a lo que ellos hacen. Entonces, estando de acuerdo con todo lo que habéis dicho, quizás la parte de fabricación directa de metales puede estar un poquito más cerca. Muy bien. Otro punto que se ha tocado en algunas de las ponencias de esta mañana ha sido la dificultad de encontrar, digamos, gente o personas, digamos, cualificadas y expertas en todo el proceso de fabricación aditiva, desde el punto de vista del diseño, optimización, fabricación. Entonces, desde ese punto de vista, la iniciativa del Máster de Mondragón, pues es una buena idea, porque al final dentro de unos años se van a tener personas específicamente cualificadas y formadas en una tecnología que lleva más de 30 años, pero que ahora, digamos, se está despuntando en los últimos años. También han comentado que en los colegios ya se están dando pequeños cursos a los chavales para que dentro igual de 10 años, pues igual ya estén completamente formados y llegan a las universidades y a las empresas con unos conocimientos que nosotros a su edad no teníamos. Pero claro, mientras llega ese momento, ¿qué hacen las empresas? ¿Dónde adquieren ese conocimiento? ¿Con quién pueden contar? ¿Están solas? ¿Tienen apoyos? ¿Qué opináis? Yo como empresa, ¿a quién podría recurrir? Bueno, desde nuestro lado, yo suelo decir que también hemos hecho un poco la parte más fácil de esta película, ¿no? Y es que desde nuestra vertiente comercializadora o de proveedora de soluciones, quiero que sepáis que en nuestras instalaciones de Goibar tenemos a disposición de todas las empresas que quieran experimentar una buena plataforma de máquinas y de tecnologías y de materiales, que lo que pretenden es realmente animar, ayudar a que la exploración en estas tecnologías no sea algo costoso. Yo siempre he defendido de que no se trata de vender, sino que tenemos que conseguir que el cliente los quiera comprar. Desde la vertiente de que podemos utilizar estas tecnologías, podemos utilizar estos materiales en colaboración para poder validar si es interesante y si tiene sentido la aplicación de las mismas. Y para ello, y el sector conoce bien y los ponentes que están alrededor, pues tenemos relación, colaboramos muchísimo con los centros tecnológicos que también nos dan pistas y nos dan luz a poder ayudar y soportar en esta inquietud que la empresa pueda tener. Y estoy de acuerdo con lo que decía Bebo, experimentar es la manera más interesante, al día de hoy más rápida, a la espera de que nuestros alumnos estén formados en estas tecnologías y sea más fácil su adopción. Muchas gracias, Amadeo. Pedro. Sí, bueno, yo estoy básicamente de acuerdo. A día de hoy, digamos que todavía no hay programas estandarizados, ¿vale?, no hay carreras universitarias ni profesionales exclusivas. Es verdad que están introduciendo cada vez más contenidos relacionados con la fabricación aditiva y el diseño en 3D. Yo sí que les aconsejo las iniciativas que pueda haber, pues también, digamos de alguna manera, reciclar, ¿vale?, a personal de nuestras propias empresas para que empiecen a adquirir competencias, sobre todo en el diseño y en vislumbrar qué posibilidades nos permiten estas tecnologías, ¿vale? Entonces, aparte de este tipo de eventos, que también son importantes, pues para compartir con ustedes pues avances y posibilidades, pues aparte, pues el tema de cursos formativos, el máster que comentabas antes, ¿no?, que será un máster de un año y en el cual se van a abordar tecnologías de fabricación aditiva de metales, de plásticos y también de composites. Hoy en día también estaba como ha aparecido también en la presencia, en la mía propia hay plataformas, el mundo es muy grande, pero Internet lo hace muy pequeñito, podemos colaborar casi con todo el mundo, entonces, para mí lo importante es, ir con una buena idea, ir con un buen caso y seguro que nos van a salir colaboradores y que va a ser relativamente fácil encontrar a gente profesional y experta que nos ayude a desarrollar nuestro caso. Muy bien, bueno, Ñego, otra vez el último. Vale, para añadir un poco más, ¿cómo aborda las empresas esto? Yo creo que como pueden o como podéis, ¿no? Es decir, hoy en día no hay una formación reglada o empieza a haber, ¿no? Hasta hace pocos años, pues sí, y de hecho yo creo que ahora también, pues las empresas van aquí y allí donde pueden. Además, hay que tener en cuenta que el prisma de la fabricación aditiva se puede abordar en muchos lados diferentes, ¿no? Entonces, dependiendo el interés que pueda tener mi empresa, que puede ser en la máquina, en el software, en el material, en la aplicación, voy a intentar buscar eso, ¿no? No existe hoy en día, es cierto, pues como decíamos, una formación reglada. Entonces, pues van a cursos que se vienen haciendo, como ha dicho Madeo, pues hay instalaciones también, cursos que se hacen aquí y allí, cada vez más sistematizados. Y una formación reglada, pues como esta de aquí que acaba de presentar Pedro, pues yo creo que sí quedará alguna, bueno, un juego mayor o una base mejor a esto, ¿no? En cualquier caso, entiendo también que probablemente las empresas demanden formación más específica, ¿no? Porque yo puedo tener una empresa que esté muy focalizada en el software y quizás un máster de estos me quede muy grande, ¿no? Entonces, me imagino que eso también debería llegar en algún momento. Y yo quisiera añadir, porque se me había olvidado, es importante entender también que el Gobierno vasco está haciendo apuestas en este sentido y que Técnica, el Centro Tecnológico de la Formación Profesional, dispone a incorporar tecnologías de nuestra mano muy avanzadas, las más avanzadas que esta taxis puede ofrecer, y que realmente lo que está haciendo con eso es formar a los profesores en proyectos de investigación que luego puedan desarrollar materiales lectivos que puedan llegar a la formación profesional. Entonces, yo creo que es un momento interesante también de contratar con ellos, porque la industria puede ser uno de los tractores de cuáles son las necesidades o los enfoques que le podríamos dar a la aplicación de este tipo de tecnologías que luego, insisto, irán a formar parte del material lectivo de nuestra formación profesional. Entonces, desde el Gobierno también se están haciendo inversiones y presupuestas interesantes. Muy bien, muchas gracias, Amadeo. Desde un punto de vista más pragmático, yo como empresa hago, como hemos comentado aquí, y les hemos pedido, pues mira, haced un estudio, ver si realmente la fabricación aditiva puede ser un punto estratégico en vuestra empresa, si os puede ser rentable, si os puede ayudar. Entonces, imaginaros que yo como empresa ya he hecho ese estudio y decido que esa tecnología o esas tecnologías de fabricación aditiva concretas y particulares me pueden ser útiles. Entonces, mi pregunta va dirigida a ver si realmente merece la pena comprar una impresora. Es que hemos tenido esa pequeña discusión en el descanso, en el café, o si realmente con una contratación de unos servicios de impresión 3D externos yo podría cumplir, mi empresa podría cumplir. ¿Qué opináis? ¿Cuándo una empresa debería realmente comprarse una impresora, invertir en equipamiento o cuándo, digamos, debería subcontratar ese servicio? Venga, Ñigo, esta vez te dejo empezar. Gracias. Bueno, yo creo que depende muy mucho de la casuística de las empresas, ¿no? Aquí es difícil decir. Obviamente hay una serie de problemas o limitaciones actuales de la fabricación aditiva que hay que destacar. Por un lado, que ya lo has comentado tú mismo, que es la robustez del proceso. Por eso, el nivel de madurez, el TRL, dependiendo de la tecnología, la aplicación, el material es diferente. Por lo tanto, hay que mirar eso también. Y lo que es muy importante es el payback, el retorno que voy a tener de todo eso. Entonces, obviamente, si es para fabricar algo que no es core, que no es algo que sea realmente mi producto estrella, pues quizás algunas cosas sí que una subcontratación puede ser más barata. Por lo menos, en este espacio de tiempo, donde quizás la incertidumbre, si compro o no compro, cuánto vale, es decir, todo va a ir evolucionando. Y, desde luego, yo creo que muchas empresas a día de hoy lo que están es con la antena tecnológica puesta, pues un poco con la incertidumbre, si meterse o no meterse, por lo menos saber, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de aquí a pocos años sí que habrá empresas que hagan una apuesta clara para fabricar ciertos productos, ciertas ideas por fabricación aditiva. Pero hoy en día yo entiendo eso y, claramente, si el estudio no está hecho con números y de una forma muy exhaustiva, claramente la subcontratación en ciertas cosas no es mala opción. Muy bien. Gracias, señor. Pedro. Cuando estamos hablando de máquinas industriales y de alta gama, que es lo que se necesita para muchas aplicaciones, al final estamos hablando de inversiones que son comparables a la máquina herramienta tradicional, a los tornos, a las usadoras. Entonces, nosotros siempre recomendamos, cuando vayas a hacer una inversión de ese tipo, al final tienes que asegurar su amortización. Entonces, tienes que tener bastante claro el tipo de pieza, el cliente, el mercado al que te estás dirigiendo. Y por eso a día de hoy también se habla de ese ecosistema, ¿no?, del que haya un usuario final que, de alguna manera, pues tengas ya un cierto contrato, una relación estable durante unos años. Porque es verdad que las tecnologías, como decía Iñigo, están cambiando tan rápido que una tecnología, una máquina, igual dentro de dos años ya no es competitiva. Entonces, tienes que asegurar unos plazos de amortización, pues que no sean excesivamente largos, y tener cubierto, no vamos a decir 100%, pero una parte importante de esa inversión a través ya de negocios, de piezas, de contratos con clientes finales, pues ya cerrados, ¿no? Sí. Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que comentabais. De hecho, me parece que es un despropósito el hacer inversiones, sobre todo en máquinas de unas cuantías importantes, si no hay claramente un retorno a corto, ni siquiera ya vas a medio. Porque, como comentábamos ahora, las tecnologías van cambiando muy rápidamente y se van adecuando. Entonces, tampoco es difícil descubrir en dónde se puede aplicar de una manera core determinados materiales o tecnologías. Creo que esa es la parte de trabajo que hay que hacer. Y, como bien comentábamos, no es un tema de futuro, es que es de aplicación al día de hoy. Lo que hay que hacer es dedicarle un poco de tiempo a hacer esa labor consultiva de qué procesos pueden ser rápidamente mejorados por la incorporación de este tipo de tecnologías. Y, por otro lado, lo que sí veo es que hay otro nivel de inversión mucho más modesto, mucho más de entrada, a la cual yo invito a todo el mundo, ya sea con tecnologías nuestras más low cost, aunque son profesionales, o de otro tipo, pero que lo que no podemos hacer es estar aislados de utilizar y explorar a cualquier nivel lo que la fabricación aditiva nos puede dar. El tener a nuestras empresas o nuestros departamentos, no tener una unidad que de alguna manera esté experimentando, dialogando de una manera recurrente con lo que la fabricación aditiva nos puede aportar, es un lastre. Porque hay muchas cuestiones que son de pura inspiración, el poder estar enfrentado a ese reto, son cosas a veces muy particulares de nuestros procesos, entonces, por supuesto, la parte consultiva está ahí, pero experimentar en un contexto también low cost o de máquinas profesionales muy asequibles es algo que yo creo que deberíamos de estar haciendo y estamos perdiendo una oportunidad muy importante si no la hacemos desde ya. Muy bien, gracias, Amadeo. Bueno, ya para finalizar, antes de dar paso a las preguntas del público, antes Tivo, cuando ha preguntado al público a ver quién tenía un dispositivo, un equipo de fabricación aditiva, más o menos el 50% de la audiencia ha levantado la mano. Entonces, si ahora nosotros nos tuviésemos que dirigir al otro 50% que ve potencial, pero todavía tiene dudas, ¿cómo les animaríamos para que se metiesen en este mundo? No, esta vez empieza Pedro. Al que tenga dudas, en primer lugar, me gustaría que reflexionase sobre el para qué, qué ventajas espera de utilizar esta tecnología, cuál es realmente el debe que tiene que mejorar, quiere reducir el tiempo de desarrollo de un prototipo, quiere pensar en diseños más disruptivos, cuál es un poco la necesidad, y que esté bien acotada ese ámbito de mejora. Y una vez planteado eso, es un poco entender bien qué posibilidades hay, a nivel de distintas tecnologías, a nivel de distintos proveedores, a nivel de service provider, que los hay muy buenos en Euskadi y en toda Europa, y empezar a lanzar casos pilotos, para poder realmente entender en detalle cuáles son las prestaciones que nos permiten y cuáles no. Nosotros, por ejemplo, en ICA4 Lortec tenemos casos de personas o de empresas que se acercan con una pieza de inyección de aluminio que cuesta 5 euros, y ya solo por el peso de la pieza tenemos que tener en cuenta que, si estamos hablando de aluminio, un kilo de polvo de aluminio cuesta 60 euros. Entonces, si la pieza pesa un kilo, por inyección cuesta 10 euros, no vamos a ser competitivos. Entonces, pues bueno, ya hay solo una serie de factores iniciales que te van guiando por dónde puede tener sentido y por dónde no. Muy bien, gracias Pedro. Íñigo. Bueno, tampoco me atrevo a dar consejos a empresas. Bastante saben ellas lo que tienen que hacer y lo que les cuesta las cosas. A ese 50% que no tiene equipos o que no tiene contacto, que no utiliza fabricación aditiva, evidentemente, un poco lo que decía Pedro, sobre todo, hay muchas cosas que técnicamente son viables, pero que nunca se van a hacer porque económicamente e industrialmente no salen a cuenta. Entonces, lo primero que hay que hacer es estudiar el proceso de cada empresa, que eso ya lo sabéis vosotros, no lo decimos a nuevo, y ver si en algún eslabón de esa cadena de producción tiene sentido el implementar algún proceso de fabricación aditiva de metales, cerámicas, plásticos o lo que fuera. Si técnicamente puede tener sentido, porque luego vendría el tema económico y la cadencia de producción. Y si con todo eso todavía pensamos que puede tener algún sentido, entonces explorar, ir donde algún proveedor tecnológico o algún sitio como el del Goibar, es decir, hacer pruebas, y si al final de todo eso todavía pensamos, ir a la máquina, comprarla e implementar el proceso. Pero es un proceso relativamente, no sé si largo, pero vamos, que tiene diferentes etapas donde hay que ir cumpliéndolas y al final de todo vendría ya el meterme 100% en el proceso de fabricación aditiva. Amadeo. Sí, por mi parte, pues corroborar lo que comentaban y además, si acaso voy a añadir, de que yo creo que también para una primera fase no vamos a descubrir ese mundo. Quiero decir que existen muchísimos ejemplos de compañías, tanto grandes como pequeñas, que ya están aplicando y que por mimetismo podemos vernos reflejados. Algo que solo va a animar mucho a las empresas de esa, que intenten explorar en compañías donde podamos tener, o centros tecnológicos o escuelas, donde puedan haber ejemplos prácticos, que igual no están directamente alineados con la inquietud que tienen, pero que les puede dar pistas sobre qué cosas se están haciendo y para qué se han aplicado. Porque a veces descubrimos que una aplicación, que no es para nosotros directa, podría tener webisos. Entonces, creo que, aunque hay muchas compañías que privatizan esa información, ya las compañías comercializadoras o fabricantes se encargan de hacer notorio cuáles son los casos de éxito en que se han aplicado y creo que es un buen comienzo. A partir de ahí podemos hacer una selección y, desde luego, como decían antes, identificar en nuestra casa qué podríamos aplicar. Y si no tenemos un tiempo o unos recursos para dedicarlos, tenemos compañías como la nuestra o consultoras o centros tecnológicos que nos pueden acompañar en ese primer análisis. Muy bien. Bueno, pues yo ahora, como lo prometido es deuda, quedan los últimos cinco minutos para que, si alguien del público tiene alguna pregunta, pues la haga ahora. Sí. Divo. No es bien una pregunta, pero es una... Aclaración. Sí. El mundo o el desarrollo de las tecnologías nunca ha dado pasos para atrás. Siempre está evolucionando. Y en cualquier decisión, que sea industrial o lo que sea, hay factores de riesgo que hay que analizar y entender y para eso existen expertos que pueden aclarar y facilitar la toma de decisión y validar una idea o solución. Pero existen muchas empresas, si lo escuchamos, por coste o por tal vez en un año o en dos años la tecnología será mejor y más rápido y más barato, están esperando hacer este paso. Creo que cualquier empresa que está esperando que llegue la tecnología perfecta esperará hasta 2050. O más. O hasta que no exista más esta empresa, por un análisis de coste de una pieza, aunque haya que pensar mucho más allá, en dar un paso para quedar competitivo. Y creo que es más aprovechar la gente y los expertos que existen para validar si se puede aprovechar para buscar mantener su empresa o la actividad competitiva. Porque lo que hoy puede ser un líder, ejemplo de Nokia, puede desaparecer mañana porque llega un Apple y transforma totalmente la tecnología y el producto. Entonces, quedarse fuera por miedo o por desconocimiento o por coste directo se está negando a ver las oportunidades además de una simple pieza o un coste directo, etc. Creo que hay una falta en información y estamos todos, HP, Stratasys, trabajando para educar y pasar esta información, juntar lo más posible de ingenieros y conocedores de las industrias y de materiales para pasar esta información, formarnos a nosotros, pero después pasarlos a las industrias. Pero es difícil. Es difícil hacerlo y después luchar contra la pared que encontramos del mercado que dice, no, siempre lo he hecho así, no voy a cambiar. Es muy difícil, pero es solo operar y hablar, hacer este tipo de elementos para intentar divulgar la información. Estamos en esto. Gracias, Stivo. ¿Alguna otra reflexión o pregunta? Estamos en tiempo todavía, ¿eh? Sí, por favor. Sí, un poco me gustaría saber qué pensáis, qué podemos esperar en los próximos años en cuanto a dos temas que yo creo que son importantes en la fabricación aditiva. Bueno, desde el punto de vista, sobre todo, más del prototipado, porque fabricación, realmente, fabricación con tecnologías de este tipo, yo creo que todavía queda bastante. Y me refiero a dos aspectos concretos. La calidad superficial, que es uno de los limitantes muchas veces, y el tiempo. Es decir, a la fecha de hoy, nosotros llevamos muchos años, no tenemos ningún equipo en casa, pero trabajamos con todas las tecnologías subcontratadas, subcontratadas, sobre todo para fabricación de utillaje y prototipado de piezas. Nuestras piezas son de goma, tienen ese problema. Pero, sobre todo, un problema que hemos visto siempre es fabricación de piezas de un volumen no demasiado grande, tienen, en determinadas tecnologías, tiempos muy largos de fabricación, y luego las calidades superficiales no son las que necesitaríamos nosotros, por ejemplo, para prototipos finales de pieza. Y hay que usar técnicas intermedias, moldes de silicona, etcétera. ¿Qué se espera en los próximos años en estos dos aspectos? Calidad superficial y tiempos de fabricación. Bueno, por mi parte, involucrado un poquito en lo que algunos de los fabricantes que les presentamos están haciendo, efectivamente, tú has dado las dos, una por lo menos de las claves es muy clara, la segunda quizás es solventable, pero la del tiempo, la de la rapidez de fabricación, pues está claro que es uno de los retos, y están trabajando todas las compañías, hay los procesos de binder jetting, nuevos procesos, digamos, de fabricación más rápida, se está trabajando, ya hablamos de capacidad de producir, que la curva esté en 100.000 piezas frente a la fundición, hacerlas ya por aditivo empieza a ser algo factible, pero la parte que comentabas del acabado, pues yo creo que todavía durante un tiempo tendremos que incorporar posprocesados dentro de la cadena, es decir, no se tratará solamente de pensar que la máquina va a sacar la pieza ya terminada, yo creo que será un conjunto en el que tenemos, por un lado, la impresión y por otro lado, un sistema de posprocesado que tendrá que entrar de una manera automatizada dentro del proceso, porque tampoco es posible aceptar un posprocesado manual después de una automatización en la fabricación. Entonces, yo creo que vendrán un poquito como dos elementos dentro de la foto. Gracias. Sí, yo más que nada opino como amadeo, yo creo que en metal va a estar complicado y en tema de polímero, pues yo creo que hacia atrás no vamos a ir, como ha dicho Tibo, al final la tecnología va a mejorar y tarde o temprano conseguiremos mejorar las rugosidades, pero al nivel de un proceso de fabricación tradicional, pues igual no, pero en cuanto a metal yo lo veo complicado. Sí, yo por mi experiencia en metales, yo veo dos líneas de trabajo. Una de ellas es la de máquinas híbridas, de hecho ya hay alguna máquina híbrida con un concepto de powder bed fusion que es capaz de ir luego torneando todos los contornos y con eso se consigue una mejora muy, muy grande en la rugosidad. Creo que hay algún prototipo de alguna marca japonesa, aunque bueno, es un reto el combinar el mecanizado con la fabricación aditiva en la misma máquina. Pero creo que es una línea donde los fabricantes de máquina herramienta en los próximos años van a incrementar el trabajo. Y por otro lado están los tratamientos que nosotros en ICA4 Lortec tenemos cierta experiencia más automatizados. Por ejemplo, piezas metálicas que salen con una rugosidad as-build de 10-12 micras de RA, las metemos en un tambor con unas pastas especiales y solo en bolo esas pastas son capaces de conseguir una rugosidad por debajo de 0-5 micras de RA. Y lo hemos aplicado, por ejemplo, a turbinas, sistemas de ventilación de aviones y la verdad es que las rugosidades que se consiguen, como digo, son muy buenas, cumplimos con especificaciones y la aerodinámica del producto es muy buena. Entonces, yo creo que son las dos líneas de desarrollo que va en los próximos años. Una línea un poco añadiendo en este sentido y es que efectivamente la rugosidad de metales yo no creo que a día de hoy podamos competir con un mecanizado o con un proceso tradicional. Entonces, va a haber post-procesos necesarios. Está en el mecanizado post-AM o post-impresión o tratamientos, como comentaba Pedro, barrilados, etcétera, para adecuar la rugosidad y la velocidad, pues es algo que se está trabajando. Bueno, si bien en metales, otra vez hay dos vías muy diferentes, la de cama de polvo, donde el sol es lento y la de posicioneta, donde es algo más rápida, pero vamos, esos son conceptos en los que se está trabajando. La rugosidad superficial yo creo que sí que va a costar bastante más, por lo menos en unos cuantos años. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Pues lo cerramos ya, Rafa. La mesa redonda, sí. La mesa redonda, sí. Gracias por ver el video.